Así se mira ahorita aquí y yendo como para Big Bird, miren, no se mira nada casi, pero pues aquí vamos, aquí vamos, con estas dos meses que no se mira nada. Ahora sí hay nieve aquí en Big Bird, miren, así está ahorita todas las montañas en Big Bird, mucha nieve para vivir, miren, la gente jugando la nieve, ahora sí está bonito, así que vénganse, vénganse, porque ahora sí hay nieve en Big Bird, California. Vamos a buscar el skyport, está requetellísimo, todo esto aquí, me hacen unas grandes colas para poder entrar, miren, fíjense cómo está viviendo aquí, Así está la carretera ahorita, la R52, R32 aquí en Big Bird. Está un poco, hay mucha agua, pero pues, al que le gusta la aventura, les va a gustar bastante, porque también hay nieve, y en medio de todos estos pinos, pues, yo creo que es una experiencia muy bonita. Así que, así que, se los recomiendo, que vengan aquí, a esta parte de Big Bird, a la R52, y yendo para Apo Valley. Ahí les vamos a ir tomando videos, a cómo está todo el camino, para que lo miren ahí, y disfruten este video, que les vamos a ir grabando, que les vamos a ir grabando, por si hay, ahí está la calle cerrada, o cualquier cosa, así, bueno, miren, wow. Así es, con uno viene, a un 4x4, miren, 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 cómo está todo esto aquí, como les iba diciendo, así está la carretera esta, miren, wow. Bueno, pues, así está esto, vamos, hay unas partes que sí hay bastante agua todavía, de la lluvia, de la nieve, que está derritiendo, pero miren. Miren, miren, estas son las aventuras, que estamos haciendo ahora, todo lo que hacemos lo recomendamos, Entonces, al final, si está bonito o no, a nosotros les vamos a decir, el que le gustan las aventuras, andar en 4x4, pues, claro que sí, es divertido, pero al que no le gusta, no se lo recomiendo, porque hay muchas partes que a veces está bastante peligroso, Pero, pues, con cuidado y todo, va pasando uno, todo lo aventuras tiene su riesgo, de aventura, miren. Así es, miren, miren, como vamos todo aquí, producción no manejando, aquí hay un poquito de asfalto, y aquí hay que aprovecharlo para ayudar un poco. Pero, esta carretera, hace muchos, muchos, muchos años, era asfalto, así como que está ahorita, pero, pues, era una carretera principal, que la habían hecho como para, para sacar minas de oro y todo eso aquí. Pero, pues, como el tiempo se fue, pues, acabando, ya quedó así, puro, puro, puro tierra, y hay pedacitos que todavía están aquí, que la R-52, o sea, así es la carretera esta. Pero, pues, ahí les vamos a ir, este, pues, por ahorita está abierto, ahí está, miren, estos son de, ponen eso por cualquier cosa, pero por ahorita estamos bien, está abierto. Así que no hay mucho problema, por ahorita, bueno, ahí les vamos a ir, vamos a venir grabando, oh, por ahorita vamos a ver este, yo creo que aquí todo va a estar bonito, está, este lado, miren, está toda la nieve, y aquí. Bueno, ahí les vamos, venimos con un poquito más, más despuesito, así que, miren, así todo esto es lo que se va a mirar, se está mirando todo, las nubes allá, aquí en esta, en el R-52, yendo de Big Perk, a Apple Valley, se está mirando, pues, diferente. Aquí es lo bueno que se mira de todo, se mira de todo, se mira de nieve, se mira, este, también, pues, partes así montañosas, pues, se miran las, la carretera un poco de todo. Pero, miren nada más, como vamos aquí, así que, como les digo, este, pues, por ahorita vamos bien, no ha pasado nada, y, primero Dios, llegamos bien a donde vamos, con esta aventura más que vamos haciendo aquí. Y, este, y siempre se recomienda en un lugar así, traer un 4x4, porque, es que, un carro normal, pues, ahorita no he usado el 4x4, porque todavía no hemos llegado en partes bien peligrosas. Pero, la recomendación es, pero, la recomendación es, traer 4x4, por cualquier cosa que pase en el camino, y no tengan problemas, en quedarse, o algo así. Pero, miren cómo se mira aquí, todas estas zambetañas, aquí, es todo lo que se va a mirar, este, estos paisajes, estos paisajes, así, todo esto, es lo que se va a mirar, miren. Todo esto lleno así, el que le gusta la naturaleza, va a estar bien, tenemos como aproximadamente una hora y media más de sol, y vamos a tratar la manera de llegar, a donde vamos a llegar, con esa hora y media. Así que, pues, ahí vamos a seguir grabando. Seguimos en la ruta, miren, se está viendo todo así, tiene el todo, los vamos a ir por toda la calle esa que está ahí, y así vamos. Pues, pues, no está tan, tan mal, mal, pero ahorita le pusimos el 4x4, para ir más seguros, por cualquier cosa, y este... Ahí está un hoyo grande, se que me pasa bien. Acá ahí está un poco así, pero no, no está como que se diga, estamos, no hemos llegado a las partes bien, mal, mal. Bueno, esto aquí siempre se llena de nieve, ahorita, pues, todavía no hemos llegado a las tormentas de nieve, pero siempre se llena de nieve. Hay días que tiene que venir uno con mucho cuidado, porque hace como unos dos años que venimos, aproximadamente todo eso estaba lleno de nieve. Y así, ahí sí, pues, hay que venir con más cuidado, ahí se han bajado unas piedras de arriba, por lo de la lluvia y todo eso, de las montañas estas que están aquí de la mano derecha. Miren, miren nomás, cuando vengan, les sugiero con mucho, tener mucho cuidado y disfruten el viaje, miren, disfruten el viaje aquí, para que agarren una... cómo es aquí el paisaje ese de la R52, esta es la carretera R52, que va de Big Bear a Apple Valley, o a todos los alrededores. Ahorita vamos a darle la vuelta y los vamos a ir allá, miren, allá está bien sequito, solo aquí, está así por lo de la montaña, que casi no le da el sol, pero al lado donde le da el sol, pues ya está todo más bonito, así que aquí vamos con producción, allá me voy a ir grabando, y ahí vamos a ir grabando y haciendo cómo va todo, bueno, así vamos. Seguimos en la carretera, así vamos mirando las cosas que hay, miren, así este... Aquí también se puede acampar, hay gente acampando, puede acampar en la noche también, y porque también mucha gente va a venadear en la noche, hay un tiempo que puede ir a venadear, como dos, tres, creo que como un venado por cada vez, pero también hay... Bueno, así se halla todo esto, miren, ese árbol se cayó, y pues ahí tenemos que darle la vuelta, para poderlos pasar, y la calle pues está abierta, como les digo, va a ser la sierra, pero ahorita pues está abierta. Nosotros llevamos, no llevamos, ahorita destino, vamos a ver donde lleguemos, y ahí es donde lleguemos, pues ya lo regresamos. Miren cómo se mira todo esto aquí, wow, no sé si todo esto hacía eso. Y seguimos en la carretera, la misma carretera, miren, es la... ya les voy a decir, pues aquí vamos en la redondo, Rho, Rho no sé qué dice, pero... Viene siendo casi lo mismo, la avenida de Galo, pero pues aquí ya... Pues ya casi vamos saliendo de lo más feo, porque aquí ya no va a haber nieve. Lo más feo es donde hay nieve, ya aquí pues ya la carretera está así normal, no está tan difícil, pero ya saliendo de Big Bird Sea, ahí es donde está un poco más, porque como está en medio, la carretera está en medio de las dos montañas, y se hace mucha agua, y se hacen muchos charcos y todo eso, y aquí pues ya está un poco mejor. Nosotros ya vamos, aquí miren cómo se mira todo esto aquí, para la mano izquierda aquí, está muy bonito, están saliendo muchos pinos allá, que van creciendo pequeños, pero pues, yo creo que en unas aproximadamente, en unas dos horas, hora y media, bajamos esta carretera hasta donde queremos llegar. Vale, vamos a ir subiendo videos, poco a poco, para que miren cómo está todo esto aquí. Pero por ahorita vamos bien, todo bien. Es una carretera muy bonita, es al que le gusta andar en esto, ahorita hemos hallado como aproximadamente unos 10 carros, desde que salimos de allá de la carretera principal de Big Bird, hasta acá, hemos hallado aproximadamente unos 10 carros, y pues, ahí vamos a seguir grabando en un cerrato, entonces vamos a ir enseñando. Miren, así es, así es que van a encontrar lugares así, entonces uno tiene que buscarle la mejor manera, pero esto está bonito. Ya vamos encontrando más partes bonitas, aquí, miren este, aquí cómo está. En la foto no se mira mal, no se mira bonito en la foto, pero aquí nosotros, somos que, ay, a para abajo. Pero pues, nos gusta la aventura, así que, ni modo, es lo que vamos haciendo, llevando estas carreteras así. Ay, ay, miren nomás, sé que, en el video se mira bien bonito, pero, miren cómo vamos nosotros aquí. Pero como nos gusta la aventura, es algo muy bonito, para nosotros también. ¿Verdad? Ahí pasamos. Haciendo 4x4 en un Jeep, miren, 4x4 en un Jeep, aquí, del camino de Big Bear, a Apple Valley, Lucerne Valley, todas esas partes así. Entonces, todavía vamos aquí mismo, en la misma carretera. Pues, yo les aviso más despuesito, que ya salimos a lo normal, pues, no hay mucho que grabar. Bueno, bueno, seguimos aquí la carretera, todavía vamos, ya agarramos otra, que, dice que en una hora y media, llegamos a, a Apple Valley. pues no se mira tan mal, se mira bien la calle, la calle, es una calle, calle de pura tierra, pero está más, este, como que le dan un mantenimiento, un poco más. Bueno, vamos a ver cómo lo va, pues, yo les pude ir diciendo ahí, a ver cómo nos va ahí, en la, en nuestra, en el terreno, de la, de la carretera, vamos a ir, este, se mira que está bastante bien, no está tan mal, pues, ahí les vamos a ir grabando, poco a poco. Pues aquí vamos, miren, seguimos en lo, en lo, aquí, en la carretera, miren, así se vienen aquí los racers, ven, vienen varios, ven, vienen varios racers, ven, así se hace, miren nomás, cómo vienen estos, aquí así, y este es lo que se hace, estas son las aventuras, que mucha gente hace, así, así que les, está, está bastante garantizado, toda esta carretera, miren, así que, nosotros vamos, estamos en el trip, miren cómo anda, pues sí, y bueno, vamos a seguir, pues, bueno, vamos aquí, a ver, miren, está abierta la, aquí, estos son los, uno tiene que ver, cómo irse, porque como están los grandes hoyos, y si viene bastante recio uno, se queda, pero, pues no, pero, aquí está más, más bonito ya, de la carretera, pues, como le estaba diciendo, pero, fea, fea, está más, como, pareja, más hay partes, que todavía, está un poco, como aquí, que no se alcanza, a ver, pero, pues hay que seguir, aquí, el trip, el camino, hay unas piedras, ahí, ok, bueno, vamos a parquearlos, un poco ahí, para grabar, vamos a ver, para que miren, todo, cómo está el, bueno, oh, si es que aquí está, ya, llegamos casi a Poval, y está abajo, miren nomás, cómo está aquí, vamos a grabar, la producción, aquí adentro, porque no quiere salirse, y miren, cómo está todo aquí, miren, esto es, vamos a ver, si alcanzo a llegar, a donde está, a Poval, donde se alcanza a mirar, y aquí, aquí ha entrado carro, como que hacer, a ciertas veces, este, alguna, cualquier cosa, vamos a ver, cómo se mira todo aquí, y cuando vayan caminando, pues no sólo, no sólo, manejen, siempre también, de vez en cuando, vájense, para que vengan, a dar las vueltas, miren, miren nomás, cómo está todo esto aquí, miren, miren, ahora está Poval, y ven, para allá vamos nosotros ahorita, pues, no sé cuánto nos queda, pero le vamos a seguir, a ver cuánto nos queda, y miren cómo está, todas estas, todas estas piedras, miren, todo esto aquí, está bonito aquí, este es un nuevo, camino que andamos buscando, que andamos hallando, y pues esto va bien, bueno, después seguimos con más videos, está siendo frío, miren, miren cómo vamos aquí, aquí la calle está, se pone un poco más, mejor, miren, para los jeeps, para 4x4, no pasa nada, está fácil esto, es decir, ponerle la 4x4, bueno, pero así, se van a llevar un poco, de todo aquí, en la calle, de Big Bird, a Apple Valley, a ver, no más, no se me ha rotado, porque sí, mira, ja, a dónde me voy, vamos a ver, que va, ah, para mí es un carro, güey, miren más, miren dos, aquí se me ha dado la vuelta, a ver si, miren más, oh no, son los mismos, que van, se da vuelta uno, Pero aquí sí se puso un poco más bonito El camino Porque hay más 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 hoyos Ahí, ahí, ahí Uf, hija No, que Aquí no tiene que dar la vuelta uno, miren Aquí Tienen que tener mucho cuidado más Más uno porque miren Tienen que irse en medio de estas dos De estas dos rajaduras que hay aquí Pero no más Pero si las trocas que van enfrente Las hicieron ¿Cómo no las vamos a hacer nosotros? Pero no más Aquí está un poco más poderoso Pero lo vamos a ir aquí en medio Miren No, no más Creo que ya casi pasamos Lo más Lo más feo Ahorita pues ya está un poco más tranquilo aquí Y vamos a ver Si vamos a ver como va aquí Miren no más Bueno Venimos con más Otro Más ratito Con otro así Vamos a seguir al video Miren no más Gracias por ver el video.